Y ahora, por rocambolesco que parezca, voy a dejar un poco de lado el tema de fichajes, incorporaciones, actualidad del equipo, etcétera, etcétera, y me voy a detener en una noticia que me ha llamado mucho la atención porque no sé si es para tomarse la cachondeo a gracia o para indignarse. Veréis, el Tottenham, el día que vendió a Gareth Bale al Real Madrid en 2013, en el contrato le requería al equipo blanco, como condición sine qua non, un partido de pretemporada que se celebraría en Londres entre el Tottenham y el Real Madrid. Pues bien, por unas cosas y por otras, aquel partido nunca se llegó a celebrar. Bueno, pues hoy, ocho años después, el Tottenham le exige al Real Madrid que cumpla y que dispute ese partido. Es decir, que cumpla con el contrato que, en definitiva, todavía está pendiente de cumplir, precisamente como concepto del traspaso de Gareth Bale. Es decir, si tú pones una cláusula en la que dices o firmas que vas a disputar un partido en Londres de pretemporada, amistoso, precisamente, por el hecho de haber traspasado a Gareth Bale, tienes que cumplir. Y yo estoy completamente de acuerdo porque, además, dejadme que os diga que me encantaría ver esta temporada un Tottenham-Real Madrid porque, más allá de los que supuestamente vamos a tener con el Bayern y el Inter en una especie de torneo que se va a celebrar o a disputar en verano, creo que no vamos a tener nada más. Me encantaría ver ese encuentro, así que ojalá, ojalá que efectivamente lo veamos, ojalá que lo tengamos y ojalá que efectivamente el Real Madrid acceda y podamos tener un partido, pues yo creo que muy bonito y muy interesante para pasar una tarde de verano, pues que lógicamente se echa de menos el fútbol hasta que comience la temporada, si bien es cierto que esta temporada empieza un poco antes. Así que, bueno, ahí queda la noticia más como anécdota y curiosidad de que el Tottenham le exige y le reclama al Real Madrid cumplir con su contrato.